¿Cuánto conozco a Carmen Villalobos? Por favor, como la palma de mi mano. La comida favorita de Carmen era el salmón, pero se empezó a cansar, entonces está en un pequeño conflicto, porque comía tanto salmón que le encantaba, y era su comida, su proteína favorita, que ahora ya no sabe qué proteína comer y está considerando volverse vegana. El color favorito de Carmen, o sea, en mí el azul, pero en el resto del mundo no sé. Carmen, una manía de Carmen es que corta todo el pollito antes de empezar a comérselo. No sé si es consciente, así que si le preguntas a ella, no sé si te va a decir que lo hace, porque no sé si se da cuenta que lo hace, pero lo hace. Ya, con eso, con eso reconocería a la gente de Carmen Villalobos. Nada más, a Carmen le molesta cuando se equivoca en una escena, por ejemplo. Cuando Carmen o se le fue la letra, o se furció, o se... Carmen es muy, muy disciplinada y estudia mucho, 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 y casi nunca se equivoca. Es de verdad una de las personas con las que yo he trabajado que, sí, como más infalibles. Y en parte es porque tiene esta gran determinación a aquí voy, y va como un tren ahí derecho, sin equivocarse. Pero cuando le pasa, le molesta. Bueno, esta fue mi versión de lo que es Carmen Villalobos. Espero haberle atinado. Dirán ustedes si les parece que tengo la razón o no. Les mando un fuerte abrazo. No se pierdan la nueva temporada de Sin Seno, si hay paraíso. Hola, si quieres ver contenido exclusivo de Sin Seno, si hay paraíso, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!